El homenaje en vida al profesor, historiador y deportista Roberto Lozano Batalla se efectuará mañana jueves en el auditorio de Confenalco, donde se le reconocerá todo el aporte que desde diversos campos le ha dejado a la ciudad. Para este jueves 5 de marzo la administración digital le va a rendir un homenaje al profesor Roberto Lozano Batalla en confamar Confenalco desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ahí las fuerzas vivas de la ciudad, los allegados, las personas que han participado en muchos quehaceres con el profesor Roberto Lozano vamos a estar presentes en Dios mediante y es una muestra más del cariño que le tiene Buenaventura hacia un personaje, hacia un líder, tanto en el aspecto cultural como en el aspecto moral, igualmente en el aspecto deportivo, ya que él fue campeón suramericano de halterofilia, es una persona que creó el balón pesado en nuestra ciudad, que ha sido un deporte autóctono. Otro de los homenajes que se prepara para el profesor Lozano Batalla es que el Coliseo de Deportes en el centro de la ciudad lleve su nombre. El profesor Roberto Lozano Batalla por su trayectoria, por ese hito que ha marcado, se merece llevar el nombre del Coliseo del centro de la ciudad, Roberto Lozano Batalla, ya que él fue el que propició también el suramericano de Pesas, donde él participó, también un campeonato nacional juvenil, allá por los años 60, en fin, una serie de actividades deportivas que consolidaron ese Coliseo para ser un sitio obligado de los deportistas de esa época y hoy en día también que presta un buen servicio. El pasado domingo en medio de una eucaristía, precedida por el obispo de la diócesis, se celebraron los 90 años de vida a los que arribó el profesor Roberto Lozano Batalla.